La más reciente medida en materia de economía en Venezuela y que afectará a los ciudadanos en poblaciones limítrofes del país fue confirmada por el presidente Nicolás Maduro en una cadena de radio y televisión. Arranca el sistema electrónico de cobro de la gasolina en todas las fronteras del país. Atención Venezuela, arrancamos en ocho estados, Amazonas, Apure, Bolívar, del Tamacuro, Falcón, Táchira, Sucre y Zulia. He decidido ir a un periodo de prueba de 15 días. Ustedes lo van a ver. El esquema trazado consiste en cobrar inicialmente el combustible al precio internacional en las zonas fronterizas. Y ofrecer subsidios a las familias que tramiten el denominado carnet de la patria. Un documento que la oposición denuncia como un método de censo paralelo que permite al gobierno un control social. El legislador opositor Simón Calzadilla, por su parte, pidió más claridad en cuanto a cómo va a ser ese cobro de la gasolina a precios internacionales. No han explicado cuál va a ser el precio, no lo han dicho, pero tampoco han explicado cómo se va a cobrar, qué monto va a ser el subsidio. Calzadilla, además, señaló que es necesario equipar a las estaciones de servicio con equipos electrónicos adecuados para poder realizar el cobro de la gasolina. Ya que no hay efectivo para pagarla, ni hay el medio electrónico para pagarla. Es decir, los venezolanos no tenemos cómo pagar la gasolina, ni los dueños de las estaciones de gasolina tienen cómo cobrar la gasolina si la aumentan. Según el gobierno, la medida está dirigida a frenar el contrabando de combustible multiplicado ante la distorsión causada por los fuertes subsidios a lo largo de dos décadas. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.